Les decía que íbamos a hablar del tema de los medicamentos. Es de una preocupación mayúscula lo que está pasando con el aumento de los precios de los medicamentos. En el mes de abril aumentaron un 8,6%. La suba en el último año llegó al 67,1%. Los medicamentos en la Argentina en el último año aumentaron 67,1%. Muy por encima de lo que fue la inflación general. Claro, este aumento bestial de los precios, ¿a quién perjudica más? A los que tienen que utilizar más medicamentos. ¿Quiénes son los que habitualmente utilizan más medicamentos? Los jubilados, los abuelos, los ancianos. Bueno, la mayor porción de los ingresos de los jubilados y de los pensionados se destina a la compra de medicamentos. A esto asúmenle ustedes que el gobierno redujo la prestación que se daba a través del PAMI. O sea, nuestros viejos, nuestros mayores que tienen que recurrir a medicación tienen posibilidad de tener acceso a dos medicamentos, por ejemplo. Si tienen que utilizar cuatro. O sea, redujo al 50% la prestación del servicio. Quitó la cobertura del 100% a los pacientes de PAMI, con lo cual ese medicamento que antes le daba el Estado, que entre todos le pagábamos a nuestros mayores, ya no se paga más. Y encima los medicamentos que ya no le cubre el PAMI, lo tienen que comprar por venta ninja y aumentan un 67,1%. Por supuesto que las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones, no, 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 no aumentan en esa proporción. Cuestión, los indicadores de mortalidad en las personas mayores aumentan. Porque esto significa que la gente se muere. Gente que tiene que recurrir a medicamentos y no los puede pagar, o que tiene que elegir cuál toma y cuál no toma, bueno, tiene altas chances de morirse. ¿Y quién se hace cargo de eso? ¿A quién le vamos a reclamar por eso? ¿A Christine Lagarde, en el Fondo Monetario Internacional? ¿A quién le vamos a reclamar por eso? El mes pasado el remedio con mayor suba dentro del lote de los más utilizados, por los mayores de 60 años, fue el Lotrial. Aumentó un 23,5%. Es el medicamento, uno de los medicamentos que se utiliza para control de la hipertensión. Esto son, también es una investigación del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Les dije que íbamos a volver a mencionarlos. El aumento de los medicamentos alcanzó un valor récord en abril, más que duplicando el promedio mensual de incrementos del último año, que había sido del 3,8%. El alza del mes pasado, abril, fue del 8,6% para el promedio de los principales 50 remedios. Sin embargo, escuchen esto, esa cifra del 8,6%, el aumento fue para el promedio entre los 50 medicamentos principales. Sin embargo, si uno toma los 10 medicamentos de mayor consumo, las subas de precios fueron casi del doble, el 16,4%. Es una bestialidad, una bestialidad. Veamos estas imágenes para seguir hablando del tema. El golpe al bolsillo también se siente en los remedios. Para el sindicato de farmacéuticos, se dejaron de vender 100.000 medicamentos por día. Doctor, ¿se dejaron de vender muchísimos medicamentos en estos años? Lamentablemente, 100.000 medicamentos, 100.000 envases, 100.000 cajitas por día en todas las farmacias del país. Ahora es un número comprobable, 100.000, digo... 38 millones de unidades menos. Se venden en la Argentina más o menos cerca de 600 millones de unidades, 600 millones de cajitas por año. Cuando vos comparas 2017 con 2018, 38 millones menos. Cuando lo llevas a día, te da 100.000 unidades menos de medicamentos por día. Escucharon, 100.000 medicamentos menos por día se consumen. La inflación de los medicamentos entre mayo del 2015 y abril del 2019 alcanzó el 297,7%. Algunos medicamentos esenciales llegaron al 710%. Miren, yo les cuento, ayer, porque yo tengo cobertura de salud, entonces tengo descuentos, y tengo un remedio que utilizo de manera crónica para el asma, para la deficiencia respiratoria, 2.600 pesos. 2.600 pesos, 2.600 y pico, 2.640, vengo. ¿Cómo puede salir eso? La persona que no tiene cobertura, que no tiene descuento, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? El tema es que la inflación de los medicamentos, sumado a la quita de la entrega de la medicación por parte del PAMI, va a generar, como les decía recién, saltos importantes en la cuestión de los indicadores de mortandad. Pero eso es así, no hay duda que va a ser así, que va a repercutir. O sea, se va a morir más gente. Se va a morir más gente. La jubilación mínima, hoy, dice el estudio del CEPA, es de 10.410 pesos. O sea, desde mayo del 2015, aumentó la jubilación mínima 172%. En ese lapso, el aumento de los medicamentos fue del 297,7%. Ahora, peor es todavía la situación para los que cobran la pensión universal por adulto mayor, que representa el 80% de la jubilación mínima. Dice el informe del CEPA, si se realiza el mismo cálculo en relación a la línea de pobreza, es posible distinguir que si el PAM, la pensión universal por adultos mayores, representaba un valor del 0,2% mayor a la línea de la pobreza individual, en marzo del 2018, en marzo del 2019, pasó a caer un 10,5%. O sea, claro, piensen ustedes, el valor de la prestación universal es de 8.320, de la pensión universal, perdón, es de 8.320 pesos. La pensión universal para adultos mayores es de 8.320 pesos. Datos escalofriantes, datos escalofriantes e imperdonables de lo que está haciendo este gobierno. Gracias. Gracias.